Antes de empezar con el vídeo, por favor suscríbanse al canal de Tío Gamborimbo para así ver sus vídeos de opiniones de mangas y animes. Bueno ahora sí empecemos con el vídeo. Me crió la liga de las sombras convirtiendo al niño en asesino. La katana solo deja sangre en el camino. Llamativo a las estrellas y el código es primordial. Es ceremonial y racional, precavido hasta el final. A ver que revolutea de aquí para allá. Me desplazo en las sombras como las sombras, invasores hasta acá. Te conoces, chico maravilla, listo para no dar un paso atrás. Es momento de dar estar y comenzar. Ya más para adelante, no sabes dónde hallarme. Vamos sígueme que te quedarán grande. Observa que Robin es quien te acabará. Corto y te corto. Adelante que esto sigue. Y sabes que no le temo, así que dime. Seguiremos jugando o te pondrás serio, serio, serio. Para poder divertirme en este juego. ¡Gracias! 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 Esta capa es que está bonita. Esta capa significa demostrar que estoy a cargo de negado de Superman. Si carezco de fuerza no estoy solo porque tengo a Damian. Somos un duodename y como hoy queda mucho por aprender. Fue la acumulación de estrés que en ese instante tenía almacenado. Hizo despertar el gran poder que tenía guardado. Y a la vez me hizo disparar mi primer rayo. Papá no es una amenaza a los alienígenas. Quieren mi madre y la tierra. Pero antes van a tener que vencerme. Porque no permitiré que dañe. No importa cuando lo intenten. Cuidaré la tierra porque eso es lo que hace un verdadero héroe. Ay, ay, ya. Got a feeling invencible. Muero losing control. Call this magic in my bones. Ay, ay, ya. Got a feeling invencible. Call this. Call this. Call this magic in my bones. Ay, ya, ya. Got a feeling in my bones. Ay, ya, ya.